Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Bailamos en solitario, por eso solo ponemos música electrónica. Pero hay una cita anual... Estoy grabando. ¿Por qué lo decís? ...en la que los amantes del séptimo arte tienen puestos sus cinco sentidos. Quiero que sepas que hace un momento te quería besar. ¿En serio? Llega el festival de cine más prestigioso del mundo. No había visto nada igual. Y TCM presenta una selección de películas de los actores y directores más importantes que han pisado su alfombra roja. Me gustan esas perlas. ¿Te las regalé yo? Especial Festival de Cannes. En TCM.